Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos fue vendido este Renault Clio V6 por una cifra completamente récord y bueno, se trata de un ejemplar del año 2005 que posee un muy bajo kilometraje y con un estado de conservación impecable y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, todos van a estar de acuerdo en que el Renault Clio es uno de los coches utilitarios deportivos más destacados jamás fabricados y uno de los más deseados por los entusiastas del motor como yo por ejemplo, principalmente ya que sus características cuesta mucho verlas, más si cabe en los días de hoy en día Bueno, por ello no es de extrañar que un ejemplar del año 1015, del año 1005 en un perfecto estado de conservación el que está, las imágenes junto a este artículo noticioso no es de extrañar se haya vendido recientemente en Reino Unido por una cantidad récord 73 mil libras esterlinas, algo así como 69 millones de pesos chilenos Bueno, Renault Sport no dejó piedras sin mover en la creación de uno de sus coches más espectaculares y divertidos jamás creados cuyo origen se remonta al año 1001 con el Clio fase 1 este utilitario, este pequeño utilitario deportivo fue desarrollado por Tom Walkins Tom Walkins Show Racing y aunque se basó en el Clio estándar de la segunda generación de aquella época poseía una serie de modificaciones que lo convertían en un producto especial entre cada uno de sus cambios lo que más llamaba la atención es su profulsor tipo V6 en configuración central trasera y su profulsión Bueno, como sabemos la unidad de esta historia se corresponde en el año 1005 lo que significa que es un Clio V6 de fase 2 al igual que el modelo original también poseía un motor atmosférico de 6 cilindros en V con 30 litros pero se actualizó para entregar para tener como potencia 255 CV y como par máximo 300 Nm de modo que se está ante el coche utilitario deportivo más potente de aquella época toda esa energía a diferencia de la versión estándar del Clio se envía hacia las ruedas posteriores con un previo paso por una caja de cambios de 6 marchas tipo manual solamente se fabricaron 1309 unidades de este coche y esta unidad en particular es uno de los 18 que llegaron precisamente a Reino Unido con una pintura un tanto especial es decir el icónico amarillo liquid yellow de Renault Sport si se observa las imágenes se descubrirá que su estado de conservación excepcional y no es de extrañar porque este vehículo sorprendentemente apenas recorrió durante todos estos recientes años un total de 1577 kilómetros como era de esperar la sección interior también se encuentra en perfectas condiciones en el anuncio publicado por el medio Collecting Cards cuyo enlace se encuentra aquí se puede leer junto al automóvil que se encuentra en cada uno de los manuales originales la literatura en lanzamiento, el libro de servicio sellado y la factura original el inflador de neumáticos eléctricos también se encontraba presente incluso las dos latas originales sin usar líquido de reparación de neumáticos de la marca automotriz del Rombo por supuesto pagar más de 80 mil dólares por un coche utilitario deportivo puede ser excesivo pero dado el lugar único del Clio V6 en la historia automotriz esta compra parece una prometedora inversión y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao itá. Ha! ¡Yeah! ¡Gracias!